La piedad cristiana se manifestó de múltiples formas En los 2000, quizás más, monasterios extendidos por el occidente de Europa en el siglo XII Estas comunidades representaban a más de una docena de órdenes Algunas de las cuales eran diametralmente opuestas en sus preceptos y prácticas No obstante, los monasterios tenían muchas cosas en común La rutina cotidiana y las regulaciones del culto seguían, en la mayoría de los casos, la regla de San Benito Esta guía monástica, escrita por Benito de Nurcia en el siglo VI Sigue siendo hasta nuestros días modelo de la mayoría de órdenes religiosas El rezo litúrgico era la actividad principal en la mayoría de los monasterios Los monjes se reunían nueve veces al día Ocho para el oficio divino prescrito por la regla de San Benito Y una para la Santa Misa No obstante, cada orden adaptaba este programa a sus propias necesidades La orden de Clunin, que era un brote de los benedictinos Surgido en el siglo X, se dedicaba casi exclusivamente a la oración en comunidad Sus plegarias se sucedían de día y de noche, con tres relevos En el siglo XI, un grupo de monjes consideraron esta práctica excesiva Y fundaron la orden del Cister, volviendo a las plegarias breves y sencillas Prescritas por la regla Más austera todavía, fue la orden de los cartujos Fundada en el año 1084 Los cartujos no rezaban en comunidad, más que tres oficios al día Y completaban sus plegarias individualmente y a solas En sus respectivas celdas En todos los monasterios de la regla de San Benito Los monjes se reunían diariamente en la sala capitular Para solucionar las cuestiones espirituales de la comunidad El abad, su jefe espiritual, se sentaba en un lugar preeminente Los hermanos le rodeaban en un orden determinado de antigüedad Tras una plegaria, uno de los monjes leía un capítulo de la regla De ahí el nombre de sala capitular Cuyo texto completo se leía en voz alta tres veces al año A fin de que ninguno de los hermanos pueda excusarse alegando ignorancia En algunas ocasiones, el abad celebraba después una sesión reparadora En la que los monjes confesaban sus deficiencias En las juntas dedicadas a negocios, el abad pedía consejo Por ejemplo, si aceptar o no una oferta relativa a unos terrenos Cuando todo quedaba solucionado, se daba por terminada la sesión con una plegaria La mayor parte de los monjes dedicaba unas seis horas diarias al trabajo manual Con frecuencia, los monasterios mostraron gran iniciativa en sus empresas Algunos de ellos llevaron a cabo con éxito audaces experimentos de cultivo en tierras cenagosas Y también en la conservación forestal Una abadía alemana en Wallstaden Desarrolló una de las mejores bici factorías de la época Los monjes cistercenses de Inglaterra Que tenían vastas extensiones de páramo inculto Se especializaron en la cría de ganado para obtener lana Su empresa resultó tan lucrativa Que cuando en 1198 El rey Ricardo Corazón de León se hallaba cautivo en Austria Los cistercienses pagaron más de un tercio del total del importe Del enorme rescate exigido para su libertad El trabajo intelectual se consideraba una virtud en los monasterios Todos los días se concedía a los monjes Tiempo libre para el estudio Y se ofrecía toda clase de estímulos a los copistas de manuscritos A los cartujos les estaba permitido Tener material de escritorio en sus austeras celdas Los copistas de la orden del cister Estaban exentos de las labores del campo Completar un manuscrito era una ardua tarea Un monje trabajando solo Tardaría posiblemente un año en copiar la biblia Varios copistas describieron gráficamente El tormento de escribir la semana entera Durante todo el día sin parar Espalda vencida Músculos adoloridos Los dedos entumecidos por el intenso frío del invierno Mas para el copista Escribir era luchar contra el demonio Con la pluma y el tintero Y todos compartían la esperanza Del que declaró que Por cada letra, línea y punto Un pecado me quedaba perdonado Los largos días dedicados a la oración Terminaban para el monje al caer la noche Con las completas Ceremonia solemne Cuyo nombre derivado del latín Significa terminado Al salir de la iglesia Los hermanos se dirigían rápidamente Y en silencio a sus respectivas celdas Y se acostaban inmediatamente Las completas eran una De las muchas obligaciones prescritas Por la regla de San Benito Y adoptada por todas las órdenes monásticas Del medievo Las órdenes prohibían igualmente La propiedad privada Limitaban el hablar Practicaban la mortificación personal Y la obediencia desinteresada Hoy, aunque el paso de los siglos Ha modificado la vida de los monjes Esta disciplina aún convierte A los monasterios En remansos de piedad En el mundo Universo El nuestro refugio es el Dios de Japón Amén.